Bien, listo, votás a Massa, está claro, aceleramos la película. Desde el punto de vista de la economía, ¿dónde ves el riesgo o los riesgos más grandes? ¿Tiene plan Massa y qué debe hacer, según vos crees? Yo no sé lo que tiene, por la duda exacta, no formo parte del equipo de Massa. Yo soy simplemente un forista de internet que opina de todo. Es verdad que estuve en el debate por invitación de Massa, pero no estoy al tanto de sus planes. Lo que sí yo puedo hacer es deducir lo que va a venir y lo que tiene que venir. A ver. Y en relación a las notas anteriores, lo que yo creo que pasa en Argentina, está trabado el país por una cuestión financiera que es de fácil resolución. No se discute más el tipo de cambio en el mundo. El tipo de cambio es flotante, lo que el mercado establezca. No se administra más, no se raciona más las divisas. Si haces eso, vas a tener menos reservas. Y Argentina hace 12 años que está con este mecanismo, que ha fracasado con tres gobiernos seguidos. Pero lo que es extraño, que si hay algo que Massa no va a hacer, en el primer tiempo por lo menos, largo primer tiempo, es levantar el cepo. ¿Cómo sabés que las circunstancias económicas y políticas no lo van a llevar a que lo tenga que hacer ordenadamente y sin ningún escándalo ni ningún desequilibrio que haga que la gente se vuelva loca? ¿Y por qué no lo hizo en estos 15 meses, Carlos? Porque Massa no es un enigma como Ministro de Economía, porque hace 15 meses que es Ministro. Yo lo que te puedo contar. No, vos decías, hay un problema financiero que es de fácil resolución. ¿Por qué no lo soluciona ahora más? Los dos problemas son, para ser claro, es la necesidad de poner un tipo de cambio libre y flotante y bloquear todo este tema que se llama Las Lelix, el Banco Central, que es plata que toma el Banco Central que la remunera. Estas dos causas son las de la inflación actual. No es como dice mi ley, que es el déficit del presupuesto, el gasto. La emisión no es el problema. Sí, pero es que esto que yo te estoy diciendo es emisión. Esta emisión es de Las Lelix, pero no se relaciona con el tesoro, con el déficit del tesoro. ¿Por qué Massa no lo soluciona ahora? Yo hablé con él hace un año y medio cuando asumió, me llamó, me dice, me das una opinión. Yo le dije, te va a ir re bien porque sos un gran negociador, consensuador, pero tenés que arreglar estas dos cosas. Si no lo haces vos, lo va a hacer el próximo gobierno. Ahora, ¿por qué no lo hace? No se anima, tiene miedo, el tema electoral. Hace 12 años que estamos con este problema. 12 años seguidos. Pero mi deducción es que esto no da para más. Entonces, que sí o sí el próximo gobierno, sea Milley o sea Macri, esto es lo primero que va a solucionar. Se puede hacer en dos etapas, ¿viste? Con eso se llama desdoblamiento, cambiar. Vale hacerlo así. Pero en seis meses esto tiene que estar listo y no va a pasar nada grave en el país. Ahora, te hago una consulta. Digo, vos hablás de un tipo de cambio flotante. Suena raro que una fuerza peronista con el kirchnerismo todavía activo pueda ir a una opción por este tipo, me parece. ¿Qué pasa si yo te digo...? Y Kicillof nunca sostuvieron algo así. ¿Qué pasa si yo te digo que en el ultra kirchnerista, la ultra kirchnerista etapa del año 2003 al año 2011, lo que hubo en Argentina es tipo de cambio libre y flexible y flotante, y no hubo política monetaria con la ELIX y las LEVACs? ¿Qué pasa si yo te digo ahora...? Había dólares, no es lo mismo. ¿Qué pasa si yo te digo ahora...? Pero que haya dólares es una consecuencia del tipo de cambio libre, que no haya dólares es consecuencia que vos le pongas un precio oficial. ¿Qué pasa si yo te digo como liberal que quiero volver a la ultra kirchnerista política monetaria y cambiaria que se dio del 2003 al año 2011? Te diría que ahí tenés que controlar que no haya déficit, que haya equilibrio fiscal... Es irrelevante, es completamente irrelevante de eso. Yo no quiero reprimir síntomas, vos sos psicólogo. Nunca sirve reprimir síntomas. Si vos tenés un poco de inflación, es preferible que se manifieste, pero que vos no adulteres el sistema de precios, la comunicación del... ¿Y dónde se rompió? ¿Vos proponés como hipótesis...? El problema actual empezó en octubre del 2011. ¿Qué cosa? El problema actual empezó en octubre del año 2011. ¿Qué pasó en ese momento? Cristina Kirchner ganó, sufrió una corrida por desconfianza, una corrida cambiaria, y no dejaron flotar el precio, que es lo que hubiera equilibrado las cosas, y entramos en un cepo y en otro y en otro y en otro, y encima se creó, para generar, entre comillas, demanda de dinero, todo el sistema de las levadas. Pero no fue ese un síntoma, el cepo, no fue un síntoma de los desarreglos de la macroeconomía que ya venían. Yo lo veo distinto. El cepo es una medida artificial que se pone para tapar síntomas. Está bien. El síntoma era la corrida, decís vos, por desconfianza. El síntoma es la percepción general del mercado de que algo está mal. ¿Y qué veía en ese momento el mercado? Está bien. Un pasaje de una economía libre o medianamente libre a una cosa mucho más controlada. ¿Quién es Kicillof, entonces? No, Kicillof es año recién 2014. Yo te estoy mandando para octubre del 2011. Era Moreno, Marcó del Pont, un poco eso. Ese tipo de gente, claro. Moreno, bueno. ¿Cómo se llama conceptualmente lo que vos estás planteando, esa etapa del kirchnerismo con este elenco que señala Jessica? Esa etapa del kirchnerismo que va de octubre del 2011 a junio del 2013, que es cuando Massa se secesiona de alma al Frente Renovador, ese año y medio es lo que queda de recuerdo del inicio de la grieta moderna. Es cuando veíamos mucho, yo inclusive al kirchnerismo como virando hacia el chavismo venezolano. De ahí son las grandes manifestaciones, ¿te acordás? El 8N, el 13S, el 18A. El pueblo se levanta porque percibe que puede haber algo malo. Esa etapa ultra kirchnerista terminó después, gracias a Massa, que modeló al kirchnerismo yéndose. Pero ya había empezado en 2008, ya había un desequilibrio de caja feroz que se llamó 125 y se romantizó, diciendo el campo nacional y popular contra el campo amarrete. Fue algo totalmente innecesario, un error del gobierno. Duró tres meses y lo dejaron. Por eso ellos pudieron no perder el año 2009 y por eso ganaron categóricamente el 2011. ¿Cómo se juntan 54% de los votos en el 2011? Bien, vamos para adelante porque es interesante discutir historia, pero entonces vos lo que vos ves es resuelva Lelic, resuelva Cepo. Solamente con eso. Lo único que hay que hacer en el país urgente y rápido es resolver esas dos cuestiones. Y tranquilizar a la gente en el sentido que no viene una catástrofe. Diego, no hay ninguna posibilidad de hiperinflación en Argentina. ¿Por qué no? No asusten más. Porque en la hiperinflación los precios suben más que la emisión monetaria. Y suben antes que la emisión. No está pasando eso. Vos, esta inflación que estamos viviendo ahora es una inflación típicamente de los años 80 o 70. Un día tenés 12, otro mes 8, después puede caer al 6, así. ¿Y vos por qué vas a votar a alguien que no puede solucionar el problema ahora? Te lo pregunto para que convenzas a quienes nos están escuchando. Por dos razones. Hace 15 meses, Ministro de Economía, tenemos esta inflación que corre al 140. La pregunta es excelente. ¿Por qué vas a votar a alguien que no sabe si puede resolver el problema que él mismo está...? Primero, porque creo que lo va a arreglar. Estoy convencido que lo va a solucionar. Y otro, porque el plan económico de mi ley, yo lo encuentro nefasto. Está bien, pero esa es mi ley. Yo te estoy preguntando por qué pasa. Bueno, está bien, pero es que uno tiene que optar por... Como dijo más ayer, esto no es Mauricio ni Cristina, vos y yo. Pero por eso te pregunto, Carlos, con todo respeto, es... ¿Por qué vas a votar a Massa? Bueno, mi ley es nefasto. Creo que le va a encontrar la vuelta y porque mi ley para mí, en temas económicos, ni hablar de otras cuestiones, está completamente equivocado. ¿Por qué cree que le va a encontrar la vuelta? Porque la tendencia económica argentina, aunque a ustedes les parezca imposible, es al alza. Así como yo estoy viviendo el país. Y no hay ninguna posibilidad de que entre ni en recesión ni en hiperinflación. Y los activos argentinos están muy baratos. Todas las cosas en Argentina, en términos reales, están baratas. Los sueldos también, por supuesto. Y de acá vamos a pasar a una situación donde las cosas van a subir en términos reales. Ayudanos a ver desde tus lentes por qué esto ocurriría. Y te pregunto si es condición estas dos medidas que vos mencionás como solución. Es decir, LELIC y CEPO para todo este bienestar y este crecimiento que vos mencionás. Y si eso no ocurre... Es muy importante que suceda. Hoy vos tenés, en los últimos dos años, una economía en recuperación fuerte sin la solución de estas dos cuestiones. Esta economía en recuperación con la solución de estas dos cuestiones, que es CEPO y LELICS, vuela al alza y es imparable. Y yo creo que las circunstancias políticas, económicas, el poder que va a tener masa como presidente, si es que gana finalmente, las cuestiones regionales, mundiales, van a decir, un día van a decir, pero esto no tiene sentido. Estos controles, ¿qué sentido tienen? Y a Argentina le va a empezar a llover dólares. ¿Y pero por qué mi ley no lo puede hacer? Vos estás diciendo... Porque él... Masa está haciendo todo esto. Es decir, el plan económico... ¿Por qué mi ley no puede hacer esto? Él ha dicho que tiene otro plan. Él tiene un plan de dolarización, que es desmonetizar el peso argentino y convertir todos los pasivos monetarios con dólares que tiene que conseguir afuera y se tiene que endeudar. Y él habla de 10.000 millones de dólares y le hacen falta 150 millones. Me gustaba el mismo, por favor. Perdón, perdón. ¿No te vas a favor de eso? No, siempre en contra. ¿De la dolarización? ¿Y él decía dolarización? ¿Qué tiene que ver? Uno vota por múltiples razones. Dolarización, yo siempre estuve en contra. Es más, yo creo que el disgusto de mi ley conmigo y de su equipo es porque el año pasado yo estaba posteando contra ese plan de dolarización porque lo veo irrealizable. Más allá de que a uno le guste o no, no se puede hacer. No, yo tengo mucha más distancia económica con mi ley que con masa. ¿Crees que masa te llegó al debate para ponerlo nervioso a mi ley? No tiene sentido eso. Si ni me puede ver, vos estás en un asiento. Sí, pero sabía que vos iba a asentar. ¿Y vos creés que yo en el medio del debate iba a ser una manifestación, un ruido o algo? Pero digo, ¿por qué te...? ¿Eh? ¿Tosiste? Sí. No tosí nada y les digo una cosa sinceramente, no vi nadie que tosiera. ¿Cómo? Yo les decía recién fuera de aire, el sonido ambiente, tanto de los periodistas como de mi ley y demás era muy bajo. Entonces vos tenés que hacer silencio absoluto y no moverte para poder escuchar. Y yo no escuché ningún atón, ningún ruido. ¿Cómo va a ser masa para recuperar la confianza del FMI después de no haberle cumplido? Eso se arregla. ¿Cómo? ¿Cómo? El FMI nunca te va a cortar un plan económico. Después lo que vimos con Grecia hace 10 años, olvídate. Ya está, están recontra metidos. Carlos, y este optimismo que vos planteás en esto que decís que todo va al alza, en una sociedad con un 46% de pobreza, con el índice de pobreza en el cual tenemos a los niños también. Sí. Digo, ¿dónde entra todo eso? Bueno, primero que nada, cada vez subimos más de la pobreza, cada vez más. Yo creo que está mal medida la pobreza y la riqueza también está mal medida. En Argentina hay mucha menos pobreza de la que se declara y hay mucha más riqueza también de la que está registrada. Esto no es algo malo, es algo bueno. ¿En qué se va a saber decir? Que tendría que estar el país completamente destruido y no está destruido. El consumo es gigante. ¿Por qué hay tanto consumo? Porque evidentemente los ingresos son los ingresos en los últimos dos años por lo menos han acompañado la gran subida de precios. No sé por qué. Y hay un gran nivel de informalidad también. Y no de los trabajadores informales. Este gremio es muy bearish a nivel mundial por un tema tecnológico. Pero hay un montón de cosas que vuelan. Ustedes hablaban recién de los recitales. Es que la pobreza está mal medida por el INDEC. Porque hay un montón de ingresos que no los computa nadie. La economía barraña en Argentina es gigantesca. El tipo que te dice que gana 200.000 vos después ves las cosas que hace y gasta un millón. O sea que hay ingresos que no están registrados. No es algo malo lo que yo digo. Pero ojalá fuera así. No es la negación de un problema. Estoy diciendo hay potencial en Argentina que no está medido, que no está computado, lo cual es bueno que así sea. Esto no es una crítica. A mí me parece que está buenísimo y tu optimismo y tu mirada. Quiero entender cómo encaja tu mirada liberal en un gobierno que viene en principio con un primer diputado, con una actual vicepresidenta a la cual Sergio Massa tiene que consultar permanentemente porque esto es así y de hecho es un activo para él consultar a Cristina y tener la aprobación de Cristina. ¿Cómo encajan tus ideas liberales en un gobierno que es, si vos querés, nacional y popular? Yo no veo contradicción alguna. Las consignas pueden ser de un tipo y la historia de un tipo y después la realidad económica de otra. No hay ningún impedimento para que un gobierno peronista, mirá lo que te digo, solucione estos dos problemas que son de fácil resolución y manteniendo todo lo que yo, además, como liberal, lo considero adecuado. La diferencia que yo tengo con Millet, cuando Millet dice, no, está mal quitarles a uno para darles a otro y vos le decías de las cardiopatías congénitas una vez, ¿no? Que él votó en contra. Dice, no, porque yo le quito los impuestos a uno para darles... Y sí, sí, es totalmente compatible el liberalismo que yo profeso que es producción de economía libre con distribución peronista absolutamente compatible. Yo no veo ningún problema. Después me vas a explicar cómo encaja la cira que hay un señor que dice vos y vos no con las ideas liberales. Ahora mismo.